Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente vamos a hablar de los principales cambios que se han generado en la Ley General de Aduanas, conocido como el Decreto Legislativo 1053 y en su reglamento. Como debemos entender siempre, la autoridad aduanera, de una manera u otra, realice determinados cambios para sus competencias, para realizar un mejor control y fiscalización a los operadores de comercio exterior y obtener una mayor recaudación. Como ustedes ya saben, tengo una pequeña experiencia, creo que tengo ya más de 24 años de experiencia jurídico-tributario aduanera, tengo una IBI internacional y actualmente me desempeño como consultor y asesor aduanero. A ver, vamos a ver cuáles son estos principales cambios. Recordemos, antes los cambios hablaban de los operadores de comercio exterior, se entendían los dueños, consignantes, consignatarios, despachadores. Ahora nos vamos a dar cuenta que en este nuevo cambio se ha cambiado. Vamos a hablar de los operadores de comercio exterior, intervinientes y los terceros. Pero antes de ello tendríamos que precisar qué es un operador de comercio exterior. Para la Ley General de Aduanas, con la última modificación, se entiende como un operador de comercio exterior, aquella persona natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera. ¿Qué quiere decir ello? Que solo, única y exclusivamente hablando, podríamos indicar que estamos hablando frente a un operador de comercio exterior si este previamente ha sido autorizado por la SUNAN. Ahora, ha cambiado una figura. La figura es operador interviniente y el tercero. ¿Qué entendemos con un operador interviniente? Es un operador interviniente el importador lógico, pues aquella persona natural o jurídica que importa mercancías, el exportador, aquella persona natural o jurídica que exporta o vende mercancías, los beneficiarios de los regímenes aduaneros, eso no tiene ningún cambio. Acá sí hay una modificación muy importante, el pasajero. Ahora, los pasajeros, entendiendo las personas que están ingresando, se convierten en operador interviniente. ¿Y en qué sentido? Pues que ellos también pueden traer o llevar mercancías. Los administradores de los concesionarios, instalaciones portuarias y aeroportuarias, que antes no eran considerados como operadores de comercio exterior, pero dada la coyuntura y la necesidad y la operativa en la cual ellos están inmersos, se les da esta condición de operador también de comercio exterior. También, así mismo, los terminales. Y hay algo muy importante. Aparte del operador de base fija, estamos hablando del laboratorio. Ahora, el laboratorio de aduanas es considerado como un operador del comercio exterior y, así mismo, el proveedor de precintos. Y nos preguntaríamos por qué es tan importante el proveedor de precintos. Porque, recuerden, parte importante de la seguridad del comercio internacional está relacionado al precinto. ¿Por qué? Porque más del 80% del comercio se realiza vía marítima. Por ende, se requiere un precinto de seguridad que certifique que ese contenedor no ha sido aperturado o abierto o manipulado durante la travesía. Entonces, estos operadores, mejor dicho, esos proveedores de precintos, tienen que tener o brindar determinadas garantías que esos precintos mínimos van a tener unas condiciones de seguridad que no puedan ser clonados, que tengan un número único. Y también, para cerrar, como siempre nos habla en general cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen trámite aduanero o aquellas personas relacionadas a aquellos que no sea operador de comercio exterior. A ver, ¿qué más tenemos? Como habíamos explicado ya anteriormente, el operador es aquella persona que es autorizada por la autoridad aduanera. Ahora, ¿cuáles son estos operadores? No hay cambios sustanciales en la mayoría. Por ejemplo, en el despachador de aduana que ya no ha sufrido ningún cambio, como entendamos, el despachador de aduana, como su mismo nombre lo dice, es aquella persona jurídica que realiza el despacho aduanero de las mercancías. Y tenemos entre ellos al dueño consignante o consignatario, dueño es el propietario de las mercancías, el consignante a cuya persona, a cuyo nombre llegan las mercancías, el consignatario a cuyo nombre llegan las mercancías, el consignante es la persona que las embarca. El despachador oficial que trabaja para el Estado y el agente de aduanas que se encarga de los trámites para terceros. Pueden ser personas naturales, personas jurídicas, privados o públicos. Eso no ha cambiado nada. Pero sí ha cambiado en este sentido, en el operador de transporte multimodal internacional. Pero antes de hablar de este operador, tendríamos que definir qué es un operador de transporte multimodal. Recordemos que el transportista multimodal es aquel operador de comercio exterior que se encarga o utiliza diversos medios de transporte para realizar el traslado o tráfico internacional de las mercancías desde el país de origen al país de destino. Antiguamente no era considerado un operador de comercio exterior. Ahora, con los últimos cambios, sí se le ha considerado. Y nos dice claramente en el texto que es aquel que por sí o por medio de otros que actúen en su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal en virtud del cual expide un único documento de transporte multimodal. Asumiendo las responsabilidades de su cumplimiento, el operador de transporte multimodal actúa como principal y no como agente o por cuenta de expedidores porteadores. Y participa claramente en las operaciones de transporte multimodal y cuenta con la autorización de la entidad pública correspondiente. En este caso sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, acá también tenemos dos nuevas figuras que han ingresado con estos nuevos cambios. Estamos hablando de la asociación garantizadora y la asociación expedidora. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que la asociación garantizadora es aquella que en el marco de un convenio relativo a la importación temporal garantiza las obligaciones del régimen de admisión temporal para la exportación del mismo Estado o está afiliada a una cadena de garantías. ¿Qué quiere decir? Que van a presentar determinadas garantías para que puedan ingresar. Recordemos que todas las mercancías que ingresan al territorio aduanero ingresan como prenda aduanera a favor de la ZONAT. En ese sentido, que si bien es cierto, la mercancía puede llegar a nombre a nosotros, pero no es de libre disposición. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pague o garantice la deuda tributaria aduanera. Por ende, se requiere de determinadas personas que puedan garantizar los tributos e intereses que generen el ingreso de estas mercancías. Y también la asociación expedidora, que es aquella que en el marco del convenio relativo a la importación temporal expide títulos de importación temporal para el régimen de admisión temporal para la exportación del mismo Estado y está afiliada directo y directamente a la cadena de las garantías. Esos son los dos cambios que hemos tenido. Ahora, también en estos nuevos cambios nos vamos a dar cuenta que se dan determinadas obligaciones para el operador de comercio exterior y el operador interviniente. Entonces, como yo siempre digo, la autoridad aduanera a cualquier persona o cualquier operador no los va a certificar. ¿Qué quiere decir? Porque estos operadores van a tener contacto directo o indirecto con las mercancías, entendiendo que las mercancías es el punto de quiebre en relación al control. ¿Por qué? Porque esas mercancías a la autoridad aduanera durante el ingreso le van a generar tributos. Asimismo, en la salida, si bien es cierto, no van a generar tributos, pero la autoridad aduanera tiene que controlar para que no salgan mercancías prohibidas o restringidas, o incluso patrimonio cultural de la nación. En ese sentido, la autoridad aduanera va a ejercer claramente su potestad indicando cuáles son las obligaciones que tienen de cumplir estos operadores de comercio exterior para realizar sus operaciones y continuar operando. Entre ellas tenemos primero cumplir y mantener y adecuar los requisitos exigidos para su autorización. Recuerden que un operador de comercio exterior, como lo habíamos citado al principio de esta ponencia, primero tiene que ser autorizado claramente por la autoridad aduanera. Y para esto debe cumplir, y no solamente cumplir al momento de su acreditación, sino mantener determinados requisitos que dice la ley y se encuentran más detallados en su reglamento. También estos operadores de comercio exterior se encuentran en la obligación clara de someterse al control aduanero, lo que implica facilitar, no impedir y no obstaculizar la realización de las labores de reconocimiento físico, inspección o cualquier otra acción dispuesta por la autoridad aduanera. ¿Qué quiere decir? Que yo si soy o tengo la condición de operador de comercio exterior, tengo que brindar todas las facilidades para que la autoridad aduanera realice un control previo, control concurrente o una fiscalización, o inclusive un control extraordinario. Nosotros ya nos encontramos en plena obligación de cumplirlo. Y también proporcionar, exhibir, expir, una parte muy importante, información o documentación, miren este cambio, veraz, auténtica, completa y sin errores. Entonces nos vamos a dar cuenta que ahora, mediante ley, la autoridad aduanera nos está indicando que nosotros tenemos que emitir o presentar esa documentación que sea auténtica y completa y veraz. Ahora nosotros ya nos encontramos como operadores de comercio exterior obligados a enviar información fidedigna. Antes no se hablaba de eso, se hablaba de enviar la documentación. Ahora la autoridad aduanera exige que ésta sea feras, auténtica y completa y sin errores, inclusive. Y más aquella que permite identificar la mercancía antes de su llegado o salida del país. En este caso podríamos hablar de una destinación en el caso anticipado o también podría entenderse como el manifiesto de carga, que es el que es transmitido por los transportistas antes de su ingreso al territorio aduanero. Asimismo nos habla que la documentación aduanera debe ser conservada por el plazo que está fije con un máximo de dos años. Antiguamente teníamos que conservarla, los operadores tenían que conservarla documentación por cinco años. Ahora creo que ha facilitado mucho la autoridad aduanera dándonos solamente dos años y también eso se rige también por el decreto legislativo 1492, en el cual prácticamente se está digitalizando todos los procesos y los documentos. Ahora también la autoridad aduanera dentro de las obligaciones que tenemos los operadores de comercio exterior nos obliga a comparecer cuando sean requeridos. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad aduanera en determinados casos nos puede citar a nosotros que nos presentemos a la autoridad aduanera para esclarecer un caso, pedir información, realizar un careo o dar información correspondiente. Ahora por la ley nosotros nos encontramos obligados. Y esta condición también se encontraba antes de los cambios. Cumplir con las obligaciones en los plazos establecidos por la normatividad aduanera según corresponda. Ahora, ¿qué quiere decir ello? Nosotros tenemos que tener en claro que la autoridad aduanera se circunscribe a plazos. Siempre tenemos un plazo para destinar, un plazo para regularizar, un plazo para contestar las notificaciones, un plazo para sustentar nuestros valores. A ello se refiere este y cumplir con las obligaciones y los plazos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos cumplimos con los plazos? Definitivamente vamos a ser sancionados. Así mismo nos pide que entregamos, recibamos o retiramos, vendamos o disponemos o traslademos o destinemos para un fin para las mercancías conforme lo establecido legalmente cuando cuenten con la autorización de la administración aduanera. Recordemos que tenemos que nosotros diferenciar una mercancía extranjera de una mercancía nacionalizada y libre de disposición. ¿Qué quiere decir ello? Que una mercancía extranjera es aquella mercancía que arriba al territorio aduanero, entendiéndose como el territorio aduanero del Perú, en un medio de transporte. Pero cuando arriban esas mercancías extranjeras no son de libre disposición, siguen siendo mercancías extranjeras y por ende deben de conservarse en zona primaria. ¿Qué quiere decir? En un almacén, en un puerto, un aeropuerto o un depósito temporal. Ahora, esas mercancías para que sean de libre disposición, en lo absoluto, tendríamos que someterlas al régimen de importación para el consumo de conformidad al artículo 49. Ahora, no solamente basta, conforme lo estipula claramente la ley, que yo destine la mercancía a ese régimen, sino tengo que, uno, extinguir la deuda tributaria aduanera, recordemos que la deuda incluye impuestos, tasas y contribuciones, también incluye intereses y también las multas, y cumplir con las formalidades. En el régimen de importación, nosotros, una vez que hayamos obtenido el levante, ello genera que nosotros podamos hacer con la mercancía lo que nosotros deseamos. Podemos disponerla sin ningún límite. Lo que no nos da otros regímenes aduaneros, por ejemplo, una admisión temporal, que si bien es cierto, es un régimen aduanero, pero la conclusión de este régimen, la constitución de este régimen, no genera que nosotros podamos hacer o disponer la mercancía como nosotros querramos. Tendrá que estar en un lugar determinado cumpliendo una función. No tenemos disponibilidad total. El único régimen que nos permite la disponibilidad total de las mercancías es el régimen de importación para el consumo. También almacenar y custodiar las mercancías que cuenten con la documentación sustentatoria en lugares autorizados, de acuerdo a lo que establezca el reglamento y la SUNDAD. Recuerden que uno de los principales operadores de comercio exterior encargados del almacenaje o almacenamiento de las mercancías y su custodia son los almacenes aduaneros, entendiendo como ellos depósito temporal, que puede permanecer máximo de 30 días las mercancías, y el depósito aduanero, cuyo plazo máximo son 12 meses. En ese orden de días, esos almacenes aduaneros solo, única y exclusivamente pueden custodiar o almacenar mercancías que cuenten con documentación. ¿Qué quiere decir? Que estén manifestadas en el manifiesto de carga, que tengan los documentos de transporte correspondientes. Contar y mantener la infraestructura. Una parte muy importante es que todos los operadores de comercio exterior deben de mantener o contar con una determinada infraestructura que les permita realizar los fines. Un almacén, almacenar, un puerto, poder embarcar o desembarcar las mercancías. En ese sentido, deben contar todos estos operadores y mantener. ¿Qué quiere decir? No solamente al momento de acreditar deba tener estas condiciones, sino durante toda su parte operativa deben de mantener estas condiciones de infraestructura físicas y adoptar las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad de la carga y eviten la falta o pérdida o impidan la contaminación o vulneración a la seguridad cuando esta carga se encuentre bajo su responsabilidad. Recordemos que acá los almacenes aduaneros cumplen dos funciones. ¿Qué quiere decir? Primero van a almacenar las mercancías que están ingresando al extranjero, mercancías que van a ser nacionalizadas, y también van a albergar o almacenar las mercancías que están previos al embarque. Usualmente, cuando ingresan mercancías al territorio aduanero o territorio nacional, ingresan a un depósito temporal y ahí se va a realizar la destinación, el pago de los tributos y la obtención del levante. Pero esas mercancías también son mercancías valiosas y pueden perderse, pueden vulnerarse. Entonces lo que se busca es que estos almacenes también cumplan las condiciones de seguridad para custodiar correctamente esas mercancías. Y también cuando hablamos de contaminación, tengamos en cuenta que estos almacenes también albergan mercancías que van a ser embarcadas o exportadas. Y esas mercancías pueden ser contaminadas con drogas ilícitas para intentar vulnerar el control aduanero y sacarlas del país. Por ende, la norma nos dice claramente que estos operadores de comercio exterior deben de contar y mantener con esas medidas de seguridad que son tan importantes. Muy bien, así como implementar y mantener las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera, el operador de comercio exterior interviniente en distintas o dispuestas en este inciso. quiere decir que ellos también tienen que mantener y custodiar y cumplir con todas las medidas de seguridad para que puedan realizar correctamente esas operaciones. Y también nos dice la norma otra que establezca el reglamento. Estas son las principales obligaciones o los cambios que se han dado con relación a los operadores de comercio exterior. Y las obligaciones del tercero, recordemos que el tercero es un operador de comercio exterior que no ha podido acreditarse. Recordemos que el tercero vinculado a la operatividad aduanera u otra operación relacionada que no califique como operador de comercio exterior u operador interviniente tiene las siguientes obligaciones. Las mismas, solamente dos obligaciones. Primero, proporcionar o exhibir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica y completa y comparecer ante la autoridad aduanera. Ahora, los lineamientos o requisitos para autorizar a los operadores. Recuerden que la autoridad aduanera va a ponderar lo que nosotros muchas veces no entendemos que para la cadena operativa, la cadena logística internacional, se requiere un conjunto o concurrencia de varios operadores de comercio exterior. Y lo que busca la autoridad aduanera es que estos operadores de comercio exterior cumplan a cabalidad esa función, ¿no? Que quiere decir que dependiendo del operador que sea, aunque sea el traslado efectivo de las mercancías, que las almacenen, que las destinen, que consoliden o desconsoliden. Para esto, estos operadores deben de cumplir a rajatabla determinadas directivas que tiene la autoridad aduanera, porque recordemos que ellos van a tener en contacto con lo más valioso que tiene la autoridad aduanera, con las mercancías. Que recordemos, en el ingreso van a generar los tributos y de ello depende la sostenibilidad fiscal de nuestro país, ¿no? Porque recuerden que las mercancías que ingresan o son importadas generan una cantidad de tributos considerable para los gastos estatales. En ese sentido, nos pide para poder un operador de comercio exterior ser autorizado, debe cumplir estrictamente con lo que dice el reglamento. El Decreto Supremo 010-2009-EF, conocido como el reglamento de la Ley General de Aduanas, nos estipula claramente cuáles son los requisitos o condiciones que debe tener ese operador de comercio exterior para poder acreditarse. Entre ellos, nos vamos a dar cuenta que nos requieren las autorizaciones previas. ¿Qué se entiende como una autorización previa? Por ejemplo, si yo tengo una agencia de aduanas en las cuales ingresan personas, entonces definitivamente esa empresa que está constituida, tiene un local, una infraestructura, debe contar por lo menos con una licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil, determinados documentos que deben haber sido obtenidos antes del inicio de sus operaciones. A eso se refieren las autorizaciones previas. Contar la autorización, certificado, registro, licencias o nombramiento entregado por las entidades públicas. Por ejemplo, si soy un transportista debería contar con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que sea exigible legalmente, así como mantenerlos vigentes. ¿Qué quiere decir? Que no solamente basta que al momento que nosotros nos acreditemos como operador de comercio exterior contemos con esos documentos, sino que debemos mantenerlos vigentes durante todo el tiempo que estemos nosotros como operador de comercio exterior funcionando. Otra nos habla de la trayectoria satisfactoria de cumplimiento. Y acá hay que poner mucho énfasis porque dependiendo el cumplimiento o no cumplimiento o inobservancia de las normas que tengan relevancia en el reglamento, podría darse que nuestro operador de comercio exterior deje de funcionar. Aunque ustedes no lo crean, hoy por hoy con los nuevos lineamientos de las categorías, los operadores de comercio exterior deben de cumplir muy estrictamente lo que dice la autoridad aduanera. Entre esos cumplimientos tenemos una trayectoria satisfactoria de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Primero, la autoridad aduanera se basa en dos pilares fundamentales. Uno es la recaudación y otro es el control. Acá vamos a darnos cuenta que en la trayectoria satisfactoria de cumplimiento, ¿cuál es el primer cápita? Nos habla haber cumplido con las obligaciones tributarias y aduaneras con la zona. Mire, así que si tú quieres ser un operador de comercio exterior, primero tienes que estar al día en el pago de todos tus tributos, multas e intereses. Asimismo, haber logrado la categoría necesaria para renovar la autorización. Ahora, con las últimas modificaciones tenemos tres categorías. La categoría A, cumplimiento superior al 90%, B, superior al 60 y menor al 90% y C, cumplimiento inferior al 60%. Recordemos que solo, única y exclusivamente la categoría A y la categoría B van a poder continuar sus operaciones. Lamentablemente, el operador de comercio exterior que llegue a la categoría C va a dejar de operar. El titular y el gerente general o representante aduanero no deben registrar los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de acreditación, sanción o infracción administrativa prevista en la ley 28008, ley de delitos aduaneros, sanción de inhabilitación establecida en el artículo 191 y condena con sentencia firme y vigente por delitos dolosos. Acá hay un pequeño cambio. Anteriormente se hablaba de haber sido investigado. Cuando hablamos de una sentencia significa que ya es una resolución final. Antes no se hablaba de sentencia firme. También durante los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. Acá recordemos que dependiendo del operador de comercio exterior la autorización puede ser distinta. Por ejemplo una agencia de aduanas tiene una autorización por tres años. Por ejemplo una empresa de envío de entrega rápida tiene una acreditación por cinco años. ¿Qué quiere decir? Que pasados cinco años tiene que nuevamente renovar su acreditación. Ahora durante los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud el titular gerente general o representante aduanero no deben haber ejercido funciones para un operador de comercio exterior en la fecha que este último no le hubieran renovado la autorización cuando fue sancionado por cancelación o inhabilitación. Acá este cambio ha generado muchas controversias es más en un programa que dirijo se generaba mucha controversia. Imaginemos que yo soy el representante aduanero trabajo en el operador A y lamentablemente y de repente no soy el único representante hay dos o tres representantes y lamentablemente por determinadas condiciones el operador no se llega a acreditar termina en la categoría C y no renueva. Entonces yo tendría que esperar dos años para poder trabajar en otro operador de comercio exterior ¿no? Como que es es un poco duro ¿no? Entonces yo ¿qué culpa tengo que el operador de comercio exterior no acredite? Yo no soy el culpable de todas las infracciones o no cumplimientos ¿no? Creo que esa partecita debería adecuarse un poco ¿no? Y esto sí también ha generado un poco de controversia ¿no? Contar con un representante aduanero y auxiliar de despacho acreditado dedicación exclusiva Antiguamente un representante aduanero podía firmar para varias agencias aduanas Ahora lo que no pasaba con el auxiliar de despacho el auxiliar de despacho es el exclusivo Ahora con ese nuevo cambio si yo soy un representante aduanero que antes de repente firmaba para dos o tres agencias aduanas lamentablemente solamente voy a trabajar para una Entonces démonos cuenta En la capite anterior dice si lamentablemente en la empresa ahora la única empresa en la que puedas trabajar lamentablemente no se acredita y cierra tienes dos años sin trabajo Muy duro muy duro desde mi moesto punto de vista estas dos condiciones cuatro y cinco de la capite B son demasiado rígidas debería de repente analizarse un poco más La trazabilidad de operaciones Hoy por hoy se busca que todo operador de comercio exterior pueda indicar o nosotros nos pueda certificar que efectivamente cumple con los requisitos Hoy por hoy que estamos en una pandemia hemos sufrido con determinadas tiendas por departamento que nos ofrecieron un producto llegaba a los tres cuatro meses a veces ni llegaban Ahora la autoridad aduanera también busca que estos operadores de comercio exterior sean viables sean creíbles tengan determinadas condiciones que puedan seguir realizando esas operaciones ¿Y cómo se habla de la trazabilidad de operaciones? Contar con un sistema informático de control interno que asegure la trazabilidad de las operaciones de las mercancías así como la confiabilidad de información registrada de corresponder permite acceso permanente en línea por la administración aduanera Entonces nosotros vamos a poder verificar en línea inclusive la autoridad aduanera si efectivamente se están cumpliendo los parámetros establecidos para un correcto funcionamiento Muchas veces en algunas conferencias me preguntan ¿Por qué tiene que ver la solvencia financiera? Ustedes me dirán ¿Pero la autoridad aduanera en qué se tiene que meter si es operador es solvente o no es solvente? Recordemos que la mayoría de operadores de comercio exterior tiene contacto con algo muy valioso e importante para la SUNAT y que es el punto central del control las mercancías ¿Por qué les digo esto? Porque las mercancías cuando ingresan al país esas mercancías van a pagar tributos y eso sustenta los gastos estatales porque la autoridad aduanera es un ente recaudador y administrador de esos tributos ¿Pero qué pasa si yo tengo un operador? Imaginemos que sea un almacén aduanero y de repente está en una situación económica difícil ya prácticamente está quebrado y recordemos que un solo contenedor puede valer tranquilamente medio millón de dólares 300 mil dólares si es de celulares equipos de cómputo procesadores imagínense que esa empresa ya no tiene solvencia económica y empieza a perder carga o se le empiezan a robar o empieza a tener infracciones fuertes si bien es cierto va a haber una fianza una garantía pero no necesariamente todas esas pérdidas o daños pueden ser cubiertas por la garantía entonces ¿qué fe tendría la autoridad aduanera de certificar o acreditar un operador que financieramente no funcione no tendría los medios suficientes para asumir las infracciones tributos multas o perjuicios que pueda generar su actuación por ende la autoridad aduanera es muy celosa con estos nuevos cambios de que este operador tiene que tener una acreditada solvencia financiera ¿y qué nos exige? para aprobarlo fácil presentar una garantía a satisfacción de la SUNAT que respalde el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras recuerden que puede ser una fianza bancaria que es lo usual o una póliza de caución acreditar la solvencia financiera que garantice el cumplimiento de sus obligaciones sustentada en estados financieros auditados muchas veces se habla que los estados financieros a veces se pueden maquillar pero ahora la autoridad aduanera ha sido muy prolija en este cambio solicitando claramente que no solamente se presente el estado financiero sino este estado financiero haya sido claramente auditado ¿qué quiere decir? que con una auditoría se puede corroborar si es un documento veraz claro firme e idóneo también no estar en curso en un proceso que evidencie insolvencia acá también tenemos otro cápite que nos habla claramente de la continuidad de servicio ¿cómo se va a dar la continuidad de servicio? muy fácil la cantidad y volumen de servicios de operaciones mínimos en un periodo determinado ¿qué quiere decir ello? que si yo no voy a hacer un almacén aduanero que almaceno un mes y después de cuatro meses recién vuelvo a almacenar se busca que los operadores de comercio exterior estén constante y continuamente realizando estas operaciones ¿qué certeza me puede dar un almacén que almacena cada cinco meses una mercancía? o trabaja tres meses deja de trabajar cuatro igual que una empresa exportadora si una empresa exportadora se supone que debe constante y cotidianamente exportar pero sería bastante peligroso que dijéramos que tenga una empresa exportadora que exporta una vez al año entonces ese año ¿de qué ha vivido? ¿qué ha hecho? ¿qué ha pasado? eso es lo que se trata de evitar con este nuevo cambio ¿no? la continuidad del servicio ¿no? cantidad o volumen de servicios y operaciones mínimas en un periodo determinado para que este operador pueda ser acreditado y el sistema de seguridad recordemos que los operadores de comercio exterior en la mayoría de los casos de repente no tengan un contacto directo con las mercancías pero sí con información valiosa que puede servir para el control aduanero en ese sentido la autoridad aduanera nos pide que tengamos un sistema de seguridad adecuado y acorde a las necesidades que hoy por hoy un mundo globalizado necesita en ese sentido nos vamos a dar cuenta primero que debe contar con un sistema de gestión de riesgos implementado conforme a la norma técnica peruana de gestión de riesgos seguridad física y accesos a las instalaciones ¿por qué es importante el control de acceso a las instalaciones? por ejemplo un almacén habanero si no tenemos un control de acceso a las instalaciones podría ingresar personas que podrían sustraer mercancías que están en ese almacén o en otro caso contaminar la carga que va a ser exportada por ende la política de seguridad tiene que ser una política muy celosa y muy cuidadosa y controlar quién está ingresando quién está saliendo y tener esas relaciones también contar con las instalaciones y equipos adecuados para transportar almacenar y manipular las mercancías es impensable que un almacén aduanero no cuente con el mínimo con una balanza con cámaras con equipos para cargar y descargar mercancías que no cuente con una correcta zona para reconocimiento físico claramente iluminada que cuente pues con concreto que cuente con cámaras que encuentren oficinas exclusivas para la SUNAT recordemos que este operador de comercio exterior o mejor dicho los operadores de comercio exterior tienen que tener claramente las condiciones instalaciones y los equipos adecuados para poder albergar almacenar trasladar las mercancías que estén inmersas en su dominio también contar con las instalaciones y servicios adecuados para el uso de la SUNAT recordemos que la autoridad aduanera conforme su potestad se encarga del control del ingreso salida permanencia de las personas mercancías y medio de transporte que ingresen o salgan del territorio aduanero para este propósito la autoridad aduanera siempre va a estar en los lugares donde se realizan operaciones de comercio exterior y cuáles son los lugares donde normal o naturalmente ingresan o salen las mercancías un lugar principal puerto que significa puerta entonces por los puertos van a ingresar las mercancías de importación y del mismo modo van a salir las mercancías que van a ser exportadas entonces tenemos que tener en claro que en un puerto tiene que haber una oficina de la SUNAT igual que en los aeropuertos también una vez que la mercancía ha ingresado por un puerto o por un aeropuerto no se van a quedar ahí recuerden que la infraestructura de los puertos y más de los aeropuertos es limitada por ende las mercancías que están ingresando lo más normal lo más lógico es que ingresen luego a un depósito temporal que si bien es cierto ahora en la importación para el consumo hay la modalidad del despacho anticipado pero la gran mayoría de las veces la mercancía una considerable cantidad de mercancía ingresa un depósito temporal entonces en ese depósito temporal o depósito aduanero que ambos son almacenes aduaneros tiene que haber una oficina de la SUNAT para controlar las mercancías que están ingresando o están saliendo o se encuentran almacenadas en ese almacén aduanero y para ello esas oficinas deben contar con un baño con conexiones a internet con escritorios correctos para que la autoridad aduanera pueda cumplir esa función y también estar localizado a una distancia razonable del terminal portuario y del aeroportuario ¿bien? ahora y eso también es inherente hoy por hoy con los nuevos cambios a todos los operadores de comercio exterior ¿qué quiere decir ello? que ahora todo operador de comercio exterior debe evidenciar que cuenta con un sistema de calidad ¿cómo funciona? ¿cuáles son los parámetros para acreditar la calidad ante la autoridad aduanera? muy fácil primero acreditar la implementación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo establecido por la SUNAT ¿qué quiere decir? que yo como operador de comercio exterior debo mostrar a la autoridad aduanera que cuento con un sistema de calidad de mis procesos el cual tiene que ser claramente auditado asimismo contar con un portal corporativo que permita a sus clientes conocer el estado del servicio contratado y manifestar los reclamos o quejas se daba muchas veces que algunos importadores contrataban una agencia de aduanas y de repente no cumplían con los parámetros se demoraban en el despacho tenían multas no les entregaban la carga o esperaban de repente jugaban inclusive algunos con los tributos pagamos uno de este pagamos para el otro y generaba muchos retrasos y mucho malestar hoy por hoy todos estos operadores deben encontrar con un portal y en ese portal claramente van a poder manifestar sus clientes o ex clientes cuáles han sido las condiciones del servicio si ustedes se dan cuenta ahora las tiendas por departamento en su portal pueden poner cualquier propaganda y yo puedo colocar oye tú vendes un producto y me llegó a los tres meses no me llegó completo o nunca me llegó pedí el cambio y nunca me cambiaste y eso genera un conocimiento del servicio que se está brindando lo mismo está aplicando la autoridad de manera con los operadores de comercio exterior que al contar con un portal corporativo en el cual los clientes puedan poner sus reclamos o quejas definitivamente voy a saber si efectivamente es un operador de comercio exterior que valga la pena que yo contrate pero si yo viera en su portal que está lleno de quejas molestias reclamos entonces definitivamente tendré que mirar otros operadores lo que va a impulsar a que todos los operadores de comercio exterior busquen tener un sistema de calidad y un cumplimiento estricto para no quedarse sin clientes y me parece un buen aporte porque esto va a permitir claramente transparentar la actuación de los operadores de comercio exterior porque muchas veces nos damos cuenta como es el operador de comercio exterior cuando yo lo contratamos pero con estos indicios podrían servir claramente para saber si compete o no compete contratar con uno u otro operador de comercio exterior y también contar con instalaciones y equipos que aseguren la prestación de un servicio aduanero de calidad miren que importante esto también viene del convenio de Kioto entonces nos vamos a dar cuenta que no solamente se busca la simplificación sino también que estos operadores de comercio exterior cuenten con las condiciones o equipos necesarios para poder realizar sus operaciones es impensable que una agencia de aduanas quiera transmitir electrónicamente si no tiene banda ancha de internet si no tiene las computadoras con una determinada cantidad de procesamiento de memoria es impensable creer que una agencia de carga va a poder realizar operaciones de consolidación y desconsideración si no cuenta con el personal o con los documentos electrónicos necesarios para transmitir y verificar directamente sus despachos es muy importante ello y también son condiciones de acreditación ahora la autorización acá nosotros tenemos que delimitar claramente entre públicos y privados y ustedes se preguntarán pero ¿qué tiene que ver el tema de la autorización otorgada si es un público o es un privado? muy fácil recordemos que el estado el estado tiene muchos entes públicos que intervienen directamente en el comercio internacional por ejemplo tenemos hacer post por ejemplo tenemos la figura del despachador oficial en ese sentido en el tema de la acreditación lo que busca el estado es que no estar constante y cotidianamente acreditándose porque ustedes deben darse cuenta que es un proceso de cumplimiento bastante engorroso de muchos cumplimientos de mantener determinadas condiciones y cumplimiento estricto de calidad ¿no es cierto? calidad de servicio ahora la acreditación se va a otorgar por un plazo indefinido que quiere decir que nunca más tienes que volver a acreditarte o pedir nuevamente una autorización para las empresas de servicio postal acá no estamos hablando recuerden que la empresa la única empresa de servicio postal es ser post y adivinen que es estatal para las entidades públicas y que no conformen actividad empresarial del estado entonces el despachador oficial y ser post no van a tener que solicitar una nueva autorización una vez que fueron autorizados con este cambio del 2019 ellos ya no tienen que volver a presentar nuevamente una acreditación ahora la autorización va a ser por 5 años a ver qué operador va a tener una autorización por 5 años para los almacenes aduaneros que quiere decir que si soy un depósito temporal o un depósito aduanero la acreditación que me han dado me dura 5 años cada 5 años tengo que renovar para las empresas de servicio de entrega rápida por ejemplo DHL UPS cada 5 años el beneficiario y el material de uso aeronáutico los almacenes duty free y la asociación garantizadora y expedidora o sea cada 5 años tienen que acreditarse y por cada 3 años adivinen a quién quién es el primerito los agentes de aduana los agentes de carga qué quiere decir que si yo soy un agente de aduanas cada 3 años tengo que presentar nuevamente tengo que presentarme ante la autoridad aduanera para solicitar una nueva acreditación y el plazo se computa a partir del 1 de febrero del año siguiente de la fecha de otorgamiento de autorización qué quiere decir que el próximo mes ya se estaría dando el primer año de acreditación en el cual todos tuvieron la categoría ahora las categorías por qué es tan importante esto de las categorías recuerden que con el nuevo cambio a todos los operadores se les autorizó automáticamente dándoles la categoría qué quiere decir que cuando se dio este cambio normativo el 1433 a todos los operadores se les dio la categoría por qué es importante la categoría que más adelante vamos a desarrollarlo que si yo estoy en la categoría significa que tengo un nivel de cumplimiento mayor o igual al 90% qué quiere decir que he observado he cumplido estrictamente los parámetros establecidos por la autoridad aduanera y por ende me da un nivel de cumplimiento del 90% ahora este nivel de cumplimiento nos va a ayudar mucho en el tema de las garantías y también en algunas ocasiones no vamos a ser sancionados con infracciones leves así que es muy importante en la categoría B cuando vamos a estar en la categoría B cuando tengamos un nivel de cumplimiento mayor o igual al 60% y por lógica menor al 90% ahí estamos en la categoría B sin embargo acá tenemos una categoría la que nos va a generar muchos pero muchos problemas y dolores de cabeza la categoría C cuando estamos o nos encontramos en la categoría C cuando el nivel de cumplimiento es menor al 60% acá sí estamos en graves problemas porque si yo soy un operador de comercio exterior y en promedio dependiendo si estoy autorizado por 5 años o 3 años y en promedio termino en categoría C definitivamente la autoridad nos va a decir sabes que hasta acá mucho gusto y no vas a poder renovar tu acreditación ¿qué quiere decir? en pocas palabras vas a dejar de trabajar en los primeros 10 días calendarios de enero de cada año la SUNAT pone a disposición de todos los operadores de comercio exterior la categoría obtenida hasta el año anterior ¿qué quiere decir? que como ya han pasado los 10 primeros días de enero y a todos los operadores que se acreditaron van a ver en qué categoría están recordemos que cuando se dio este cambio normativo a todos los operadores de comercio exterior le dieron la categoría A pero ahora en los primeros 10 de enero vamos en los primeros 10 días de enero verificaremos si continuamos en categoría A que sería lo óptimo ¿no? nivel igual o superior al 90% estamos del otro lado del río pero también puede ser que estemos en categoría B o de repente algo casi fatal que estemos en categoría C ahora ¿cómo se definen las categorías? lo que siempre hemos estado preguntando primero las categorías se van a estar en función al nivel de cumplimiento y de la calidad del servicio prestado ahora y también vamos a tener en cuenta otros factores conforme establezca el reglamento que recuerden que esto poco a poco ha sido adecuado cuando inclusive ha salido una resolución del tema del cumplimiento a ver las categorías son tomadas en cuenta para renovar la autorización del operador de comercio exterior tengamos en cuenta que si he llegado o he mantenido la condición de categoría A o B no hay ningún problema voy a poder seguir renovando y voy a poder seguir trabajando pero si lamentablemente en promedio mi categoría ha llegado a C o sea un nivel de cumplimiento inferior al 60% lamentablemente ese operador de comercio exterior no va a poder renovar su acreditación y por ende va a cerrar también para qué nos sirve para qué nos sirve claramente estas categorías para determinar la modalidad y el monto de las garantías a ver analicemos si yo soy un operador de comercio exterior de categoría A significa que tengo un nivel de cumplimiento alto y cómo se puede venir ese nivel de cumplimiento he tenido menos infracciones y sanciones no me han sancionado entonces definitivamente mi nivel de riesgo es mucho más bajo entonces la autoridad vanera definitivamente la garantía que me va a pedir va a ser una garantía más baja si estoy en nivel de cumplimiento categoría B significa que he tenido un nivel de cumplimiento superior al 60% entonces el nivel de riesgo es un poco mayor que la categoría por ende la autoridad vanera la garantía será mucho más alta sin embargo si he obtenido la categoría C definitivamente mi nivel de riesgo de cumplimiento es el más bajo de todos porque recordemos que la categoría C infiere que el nivel de cumplimiento ha sido inferior al 60% en ese sentido la garantía va a ser muy superior recordemos que estas categorías se van a mantener durante los años que esté acreditado por ejemplo una agencia de aduanas tiene 3 años para volver a acreditarse entonces si he tenido A, A, B no hay problema pero si he tenido A y 2 C si en promedio terminamos en C ya no nos acreditamos también no sancionar los supuestos de infracciones ahora dense cuenta que importante es hoy por hoy para la autoridad banera que nosotros tengamos una categoría en este caso la categoría la autoridad banera como un premio ¿no? sabes que como eres un operador de comercio exterior premium prácticamente no has tenido muchas infracciones casi no tienes ninguna porque tienes un nivel de cumplimiento superior al 90% ya te puedes equivocar porque ahora el tema de gradualidad está difícil ¿no? ya lo deben saber ahora pagamos el 100% de la multa ahora la autoridad banera puede decir ¿sabes qué? no te preocupes operador de comercio exterior si tienes infracciones leves porque todos somos falibles hay algunas infracciones leves que no te voy a sancionar eso solamente por tener la categoría A también la aplicación de la gradualidad ¿no? que va a salir por reglamento y otras acciones en el proceso que determina el reglamento entonces nos vamos a dar cuenta que la categoría nos va a permitir pagar menos garantía no ser sancionados y lógico también poder renovar ahora ¿cómo se mide el nivel de cumplimiento? justo conversamos con algunos estudiantes ayer mis amigos del OPN estábamos conversando ¿cómo se mide el nivel de cumplimiento? si yo veo que una empresa es más sancionada definitivamente estoy incumpliendo recuerde que ¿cómo yo puedo evidenciar claramente que una empresa o un operador de comercio exterior está cumpliendo o incumpliendo? cumpliendo más fácil más fácil verlo negativo ¿cómo sé que no está cumpliendo? si no está cumpliendo las directivas de la SUNAT muy fácil la SUNAT es un ente controlador regulador y sancionador me va a sancionar ¿qué quiere decir? a más incumplimientos tenga más sanciones voy a tener más multas en ese sentido va a ser muy fácil aritméticamente determinarlo a mayor cantidad de infracciones significa menor cantidad de cumplimiento ese es el criterio que está aplicando la autoridad aduanera la administración aduanera mide el nivel de incumplimiento de sus operaciones aduaneras desde la fecha del otorgamiento de la autorización o la renovación hasta el fin del cómputo del plazo de la autorización conforme al establecido por la SUNAT ¿no? y el nivel de cumplimiento ¿cómo se mide? se mide por las infracciones determinadas de acuerdo a lo establecido en la tabla de infracciones y sanciones entonces muy fácil para nosotros determinar si has cumplido o no has cumplido por lógica si has cumplido se supone que las infracciones y sanciones que vas a tener van a ser menores pero si has tenido una gran cantidad de infracciones y sanciones vamos a darnos cuenta que tu nivel de cumplimiento ha sido mucho menor a ver ¿qué más tenemos? ahora recordemos que es muy importante hoy por hoy que un operador de comercio exterior cumpla y observe claramente las directrices para estas condiciones y operadores porque si nosotros lamentablemente y no observamos y no cumplimos las directrices especificadas claramente por la autoridad de manera puede bajar nuestra categoría hoy por hoy depende de nuestra continuidad como operador de comercio exterior el observar las directrices de la SONAR ¿qué quiere decir esto? que si yo he quedado en la categoría A que es un nivel de cumplimiento superior al 90% o en la categoría B que es un nivel de cumplimiento superior al 60% o inferior al 90% voy a poder renovar automáticamente por el mismo plazo la renovación y se computa desde el 1 de febrero del año de renovación lamentablemente y los digo lamentable porque recuerden que un operador de comercio exterior tiene una gran cantidad de trabajadores personas que trabajan en él si ha llegado a la categoría C lamentablemente va a cesar o va a cerrar sus actividades y también va a sufrir esta mala suerte el representante aduanero puesto que si un operador de comercio exterior que se encontraba trabajando llega a la categoría C aparte de que se queda sin trabajo automáticamente porque ese operador ya no va a poder continuar operando lamentablemente va a tener que esperar dos años para volver a trabajar en el rubro porque conforme dice la norma hoy por hoy un representante aduanero que ha trabajado en una empresa que no se ha podido renovar va a tener que esperar dos años para poder trabajar en otro operador algo que me parece bastante injusto a ver sigamos el monto y la garantía se determina según establecido en el anexo 4 del reglamento decreto supremo 010-2009-F y la garantía debe contar con una vigencia hasta el último día hábil del mes de febrero y debe ser renovada anualmente recordemos que todo operador de comercio exterior está inmerso en muchas operaciones puede tener infracciones si va a tener sanciones por supuesto que si nosotros tenemos que entender que hay el factor humano entonces por mejor agencia de aduanas que seas mejor agente de carga mejor almacén siempre siempre vas a tener una infracción en una agencia de aduanas una infracción es como el pan de cada día así que eso no debería llamarnos la atención ahora la autoridad aduanera ¿qué es lo que busca? recordemos que estos operadores de comercio exterior van a tener en contacto con mercancías que son muy valiosas y también pueden cometer errores que les pueden generar multas de 20 mil 50 mil dólares ajustes de valor entonces la autoridad aduanera es un ente que cumple dos funciones como les había citado la función de control y otra función que es muy importante la función de recaudación entonces la autoridad aduanera va a necesitar determinados mecanismos que permitan rápidamente cobrarse o obtener las multas o los tributos o las afectaciones que haya realizado este operador de comercio exterior para eso es el propósito de las garantías o conocidas como fianzas o polizas de caución que es un documento que es un título de valor que es rápidamente ejecutable ya la autoridad aduanera no tendría que hacer una cobranza coactiva una cobranza buscarlos mañana tarde y nunca no fácilmente con una garantía operador paga tus tributos paga tus multas paga tus infracciones el operador ¿sabes qué? si quiero pago pero ¿qué pasa si el operador no quiere pagar? ah, tendríamos que hacer un proceso administrativo para el cobro pero si tenemos una fianza las cosas cambian cambian radicalmente la autoridad aduanera te dirá o me pagas o te ejecuto la fianza así de simple ¿y qué creen que va a hacer el operador? muy fácil recordemos que todo operador de comercio exterior para poder ser autorizado no solamente tiene que acreditar al momento de solicitar su autorización una garantía sino tiene que mantener ¿qué quiere decir ello? que un operador de comercio exterior que ha sido ejecutada su garantía ya no puede continuar operando es como cuando estamos en la carretera y se nos acaba el plan de datos nos congelamos no podemos realizar ninguna operación pasa exactamente lo mismo que un operador de comercio exterior ¿qué quiere decir? que si ellos pierden o es ejecutada su garantía hasta que no la renueven o presenten una nueva garantía no van a poder continuar en sus operaciones por ende como siempre decimos que la autoridad banera en ese sentido tiene la sartén con el mango en el tema de las garantías ahora vamos a hablar de su naturaleza primero la fianza una de las más conocidas es la fianza bancaria la fianza bancaria ¿qué significa? que el operador de comercio exterior dependiendo de su categoría va a tener que presentar un importe de fianza por decirlo 50 mil dólares entonces para este propósito él va a tener que acudir un banco oye banco banco X por favor necesita una fianza de 50 mil dólares el banco no simplemente porque tú te presentes te va a dar esa garantía porque recuerden que si el banco emite una fianza a favor de la SUNAT en nombre tuyo significa que el banco se va a comprometer a pagar el importe que infiguren esa fianza por ende el banco te va a pedir las garantías correspondientes para la repetición ¿qué quiere decir? que le tendrás que presentar propiedades o bienes que aseguren porque recuerden que el banco va a pagar por ti pero luego te va a repetir va a querer cobrarse eso asimismo tenemos que tener en cuenta que una garantía el banco un banco el sistema bancario no te lo da gratuitamente ¿qué quiere decir? que te va a cobrar un porcentaje desde el 1 hasta el 3% en algunos casos 5% del importe de esa fianza ¿qué quiere decir? que si la fianza vale 50 mil dólares mensualmente te está cobrando el 3% de esos 50 mil dólares por mantenértela entonces esas garantías no piensen que son baratas son bastante caras ahora la póliza de caución significa un depósito pero acá tenemos una que es más bonita la garantía nominal ¿qué significa la garantía nominal? ¿cuánto vale tu firma? nos vamos a dar cuenta que la autoridad doanera para determinados operadores de comercio exterior le da la facilidad que ellos presenten una garantía nominal ¿qué significa la garantía nominal? solamente en un papel pones tu firma y tu palabra vale ¿a quiénes se les da la facilidad de esta garantía nominal? nos vamos a dar cuenta que la garantía nominal se ejerce en los siguientes casos uno las misiones diplomáticas oficinas consulares organismos internacionales o las entidades que por su prestigio y solvencia moral sean aceptadas por la SUNAT ¿qué quiere decir? la embajada de Estados Unidos de repente va a traer unos vehículos y requiere presentar una vamos a imaginar que el total de tributos de esos vehículos son 100 mil dólares la embajada de Estados Unidos no va a ir a un banco a sacar una fianza no, simplemente redacta un documento el embajador lo firma y se compromete a resarcir los 100 mil dólares esa es una garantía nominal solamente basta su firma no está incluida en el sistema financiero y también los despachadores oficiales y empresas de servicio postal y las entidades del sector público recuerden que el Estado no se va a garantizar el Estado con el propio Estado recuerden que el despachador oficial es un despachador de aduana que se encarga de realizar los trámites de los despachos aduaneros correspondientes al sector público donde él se encuentra trabajando ¿qué quiere decir? que el despachador oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo, única y exclusivamente podrá realizar los despachos de importación o de exportación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por ende ese despachador oficial que es un ente estatal no necesariamente tiene que presentar una garantía o una fianza o una policía de caución porque es Estado con Estado ahí simplemente hacen una garantía nominal del mismo modo SERPOS porque recuerden que SERPOS es un almacén es una empresa de servicio postal en los cuales también es estatal en ese caso también no sería necesario ahora ¿cuáles son las características de esa garantía? recordemos lo que busca la autoridad aduanera que esa garantía fácilmente pueda ser ejecutable ¿qué quiere decir? que la autoridad aduanera lo vea prácticamente como diría en el efectivo que en cualquier momento puede obtenerlo para cobrarse tributos multas, sanciones o daños que haya generado este operador de comercio exterior ahora ¿cuáles son las características implícitas y necesarias que tienen que tener esas garantías? son las siguientes primero ser solidaria irrevocable ¿qué significa ser irrevocable? por ejemplo las garantías tienen un plazo rigen desde el 13 de febrero no, disculpen desde el 13 de enero hasta el 2021 hasta el 13 de enero del 2022 ¿qué quiere decir? durante todo ese periodo esa garantía o fianza va a estar vigente yo si fuera una fianza revocable fácil el banco a los dos meses la revoca y te quedas sin garantía no la condición es que esa garantía sea irrevocable ¿qué quiere decir? que tiene que estar vigente durante el periodo que fue estipulado también incondicional ¿qué quiere decir? que esta garantía o fianza no deba tener ninguna condición o cumplimiento para que sea claramente ejecutada lo que se busca es que estos títulos valores se puedan ejecutar lo más rápido posible también que sea indivisible que sea de realización inmediata y sin beneficio de exclusión ¿qué quiere decir? el banco dice ¿sabes qué? es un acto primero cóbrale al operador de comercio exterior si él no te paga recién te pago yo no eso no se busca que ese documento ese título valor que garantiza las operaciones del operador de comercio exterior tenga ninguna traba para su ejecución y del mismo modo también adicionalmente dichas garantías no deben contener ninguna cláusula que limitan o restrijan o condicionen su ejecución lo que se busca estas garantías es que sean rápida y eficazmente ejecutables para el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras ahora hablaremos también en los cambios se habla del representante aduanero ha salido hace poco una resolución en el cual ya se están invitando para que se está viendo un nuevo curso de representantes aduaneros ahora ¿quién es? acá ¿por qué se les ha cambiado de denominación de representante aduanero cuando antiguamente se le llamaba representante legal? recordemos que se generaba una confusión porque si nosotros analizamos ¿quién es el representante legal de una empresa? lo más lógico es el apoderado o su gerente general entonces cuando habían las notificaciones oye al representante legal ¿cuál representante legal? ¿el gerente o el representante legal de la parte aduanera? por ende se optó por cambiar el nombre o la denominación a representante aduanero para que no hubiera esa confusión entre el representante legal de la empresa y el representante legal encargado de la parte aduanera entonces el representante aduanero tiene como función representar al operador de comercio exterior en las actividades vinculadas al servicio aduanero cuando corresponda la SUNAT acredita al representante aduanero por un plazo mínimo de un año quiere decir que durante un año estás acreditado puedes hacer tus funciones de acuerdo a lo que establezca el reglamento y la renovación se efectúa de acuerdo a su trayectoria de cumplimiento conocimientos técnicos para ejercer sus funciones conforme al reglamento ¿qué quiere decir el reglamento? va a decir oye si este representante ha tenido una determinada cantidad de sanciones increíble o de repente este representante aduanero no ha tenido las capacitaciones recuerden que se ha abierto recién el curso de representantes aduaneros después de muchos años ahora ¿cómo podríamos determinar la autoridad aduanera que ese representante aduanero se encuentra al día se encuentra leyendo se encuentra capacitado porque muchos trabajaban para muchas empresas y solamente firmaban entonces lo que busca la autoridad aduanera es que este representante aduanero esté clara constante y cotidianamente acreditado no mejor dicho esté clara constante y cotidianamente capacitado y eso tiene que ser acreditado corroborado en las condiciones que se va a establecer en el reglamento ahora responsabilidad del operador de comercio exterior acá nosotros vamos a darnos cuenta que el operador de comercio exterior en el caso de un agente de aduanas que es el caso más visible va a trabajar representando a un importador o un exportador que quiere decir que la función principal de un agente de aduana es realizar los trámites aduaneros de un tercero ahora en ese sentido vamos a darnos cuenta que va a tener un representante aduanero que se va a encargar de verificar que la destinación se haya cumplido con los parámetros establecidos cumpliendo la ley cumpliendo los parámetros una correcta clasificación ver correctamente los datos que se van a consignar pero que pasa si lamentablemente el representante aduanero o también el auxiliar de despacho realizan actos u omisiones nos vamos a dar cuenta que tanto el representante aduanero que es la persona encargada que antiguamente se le conocía como representante legal de representar al operador de comercio exterior ante la SUNAT de verificar el cumplimiento incluso es el revisor de los documentos de las declaraciones antes de su destinación o también el auxiliar de despacho que es la persona que va a realizar operativamente el despacho que quiere decir por ejemplo yo tengo una importación y sale canal rojo el auxiliar de despacho de la agencia de aduanas va a ir y va a hacer el reconocimiento físico él va a ir y va a hacer el reconocimiento previo él va a ir y va a hacer el embarque él va a ir y va a retirar las mercancías entonces la actuación de estos dos partes de una agencia de aduana pueden ser impecables pero también hay la parte de la fallibilidad que quiere decir se pueden equivocar pueden tener actos u omisiones y ello acarrea una solidaridad con el operador de comercio exterior en el cual trabaja ¿qué quiere decir? que si el agente el agente de aduanas su representante aduanero al momento de firmar realiza una declaración y hay una multa una infracción o del mismo modo del actuar del auxiliar de despacho realiza una infracción una sanción el agente de aduana oye ¿sabes qué? ese es mi representante legal es pésimo sancionalo a él mi auxiliar no, no ese cometió la falta la infracción o el delito él es el no, no hay una solidaridad ¿qué quiere decir? que el operador de comercio exterior va a responder solidariamente por las actuaciones tanto de su representante aduanero como su auxiliar de despacho a ver leamos cómo es el cambio normativo el operador de comercio exterior responde por los actos o emisiones que incurra su representante aduanero así como su auxiliar de despacho registrado ante la SUNAT cuando corresponde las entidades públicas que efectúen despachos aduaneros responde por los actos o emisiones que incurra su despachador oficial imaginemos que tenemos el despachador oficial de la Marina de Guerra del Perú ¿qué pasa si ese despachador oficial comete un error o una omisión? no va a decir la Marina de Guerra del Perú oye ¿sabes qué? este despachador oficial este hay que sancionarlo terrible tú respondes no en este caso recordemos que el despachador oficial de la Marina de Guerra del Perú solo única y exclusivamente puede ser un trabajador de la Marina de Guerra del Perú y solo puede realizar despachos para la Marina de Guerra del Perú si él cometiera una omisión durante el desarrollo de sus actividades la Marina de Guerra del Perú tendría que responder sobre esos actos ¿muy bien? ahora ¿cuáles son las obligaciones de control? recuerden que uno de los pilares de la función aduanera es el control ahora en este cambio normativo que tenemos tanto en la ley de reglamento nos vamos a dar cuenta que no solamente se indica que la autoridad aduanera tiene que ejercer el control sino también que este control tiene que ser adoptado y cumplido por los operadores de comercio exterior en ese sentido nos dice que las obligaciones sobre el control aduanero del operador de comercio exterior y del operador interviniente se deben cumplir con determinadas condiciones uno esto va para todos los operadores de comercio exterior garantizar a la ZONAT el acceso permanente a sus sistemas de control e información permanencia movilización y salida de las mercancías y de las personas que ingresan o salgan a sus instalaciones ¿qué quiere decir? ahora todos los operadores de comercio exterior en especial los almacenes aduaneros tienen que indicar a la autoridad aduanera ¿sabes qué? uno yo te tengo que dar acceso a ZONAT permanentemente 24-7 tiene que tener acceso a los sistemas de control de todos los operadores de comercio exterior y también ellos tienen que informarle y la autoridad aduanera tiene que tener acceso para ver las mercancías que están ingresando saliendo por ejemplo de un almacén aduanero o también las personas que ingresaron porque recuerden que muchas veces las personas que ingresan a un operador de comercio exterior pueden vulnerar la seguridad ingresando o sacando mercancías garantizar al ZONAT el ingreso permanente a las instalaciones para el cumplimiento de sus funciones hoy por hoy que estamos en una pandemia nos vamos a dar cuenta que a veces para el ingreso a un almacén aduanero es una cola gigantesca el almacén aduanero no va a decir ¿sabes qué? tengo 40 personas en cola llega el especialista aduanero ¿sabes qué? cola 41 después de que dicen los 40 especialistas te hago ingresar no definitivamente no se puede hacer eso si es un almacén aduanero tiene que darle preferencia el ingreso a los especialistas de aduanas y también si me van a fiscalizar a mi agencia de aduanas no va a decir ¿sabes qué? ahí están de fiscalización que esperen dos horas para hacerlos ingresar no significa que nosotros tenemos que darle ingreso preferente a las instalaciones para sus acciones de control que puede ser anterior concurrente o en este caso fiscalización posterior acá algo muy importante que se ha perfeccionado trasladar las mercancías entre lugares considerados o habilitados como zona primaria recordemos que la zona primaria son aquellos lugares naturales donde se realizan operaciones de comercio exterior ¿qué quiere decir donde van a ingresar o salir mercancías? ¿qué quiere decir una zona primaria por ejemplo es un puerto aeropuerto almacenes aduaneros terminales carreteras fronterizas esa es una zona primaria aquella zona donde se encuentra en total control de la autoridad aduanera ahora ¿qué quiere decir? que puede ser que un buque ingrese al puerto de APM o DP World ahora como ya sabemos más del 80% del comercio mundial se realiza por vía marítima por ende sería poco creíble o poco lógico que creamos que toda la mercancía que arriba de un buque se queda en el puerto no, no se quede en el punto de llegada ¿qué quiere decir? que esa mercancía va a ser trasladada a un almacén aduanero que puede ser un depósito temporal o un depósito aduanero ahora ¿qué es lo que exige la autoridad aduanera? exige que los transportistas porque recuerden que el contenedor necesita un transporte interno que traslade la mercancía desde el puerto hasta el almacén esos camiones cuenten con un sistema de GPS ¿por qué es importante que cuenten con un sistema de GPS? para así la autoridad aduanera poder ejercitar el control o la verificación que efectivamente se ha trasladado directamente desde el punto de llegada hacia al depósito temporal y se evite pues demoras excesivas o se desvíen muchas veces se daba que la vulneración al control aduanero se daba cuando llegaba la mercancía se sacaba del puerto y ahí se aperturaba se hacía el clonado del contenedor del contenedor clonado del precinto se aperturaba y se hacía el cambio de las mercancías ahora la autoridad aduanera ejerce un control mucho más estricto en el sentido que pide que todos estos transportistas internos que van a trasladar la mercancía desde un punto de llegada hasta un almacén aduanero cuenten con estos sistemas a ver ¿qué nos dice la norma? trasladar las mercancías entre lugares considerados o habilitados como zona primaria utilizando vehículos que cuenten con GPS que transmitan la información del vehículo en forma permanente y poner dicha información a disposición de la SUNAP recuerden que la autoridad aduanera mediante su potestad puede ejercitar su control antes, durante o después ¿qué quiere decir? que hay control previo control concurrente y fiscalización posterior en el control previo se realiza mayormente antes de que la mercancía tenga destinación ¿qué quiere decir? que puede ser que llegue al puerto un contenedor y la autoridad aduanera de repente en base a sus pilares de riesgo quiera verificar que este contenedor pues llegue correctamente a un almacén o tenga las sospechas de que va a ser inmerso a un delito aduanero que puede ser el contrabando ¿no? en ese sentido la autoridad aduanera puede solicitar que se le mande la ubicación del contenedor y la travesía que ha realizado y con esa travesía podríamos si tengo un tiempo estimado del puerto que va a ser de 30 o 40 minutos ese contenedor no podrá demorarse dos horas en llegar para eso se busca para facilitar el control puede ser que desde Deep y War AP me salga con un peso de 10 toneladas y cuando llega al almacén aduanero llegó con 9 o llegó con 13 o sea no equivalieron bien el peso al momento de hacer el cambio para eso sirven esas formas de control con GPS y cerramos hablando del operador económico autorizado conocido como OEA ya sabemos que el OEA no es algo nuevo ya se viene manejándose bastantes años que este operador económico autorizado va a tener determinadas condiciones para poder realizar o mejor dicho para poder acreditarse como tal cuáles son las condiciones para certificar como un OEA son las siguientes la certificación como operador económico autorizado es otorgada por la SONAR para lo cual se debe acreditar las siguientes condiciones uno trayectoria satisfactoria de cumplimiento en la normatividad vigente entonces si yo quiero hacer un OEA igual que las categorías para acreditarnos se supone que debe tener un nivel de cumplimiento alto podríamos decir que es un cumplimiento sistema adecuado de registros contables y logísticos que permiten la trazabilidad de operaciones acá yo me acuerdo que hace muchos años estuvimos unos tres años tuvimos una conferencia en la SONAR y hablábamos hablábamos de los sistemas contables y muchas personas se dirán pero ¿qué tiene que ver la contabilidad con comercio exterior? y yo les digo que es una parte importante porque ¿yo cómo puedo acreditar que efectivamente he comprado un producto si ese dinero no ha salido de mi caja? es muy poco creíble que vamos a andar con 200 mil 50 mil dólares en el bolsillo y voy a ir a pagar efectivo en China es muy poco creíble entonces un operador de comercio exterior que está claramente certificado que es un operador de comercio exterior serio y formal definitivamente todo el flujo de ingresos salida de dinero de esa empresa tiene que estar claramente en los asientos contables tiene que tener claramente su contabilidad para las transferencias recuerden el tema de valoración es un tema muy importante ¿yo cómo puedo sostentar que he pagado eso si no tengo ningún certificado? ya presento mi transferencia pero ¿de dónde salió el dinero? ¿apareció? no el dinero no aparece en las empresas tiene que ingresar ¿y cómo ingresa el dinero? por un flujo regular ingreso de caja eso también se le exige entonces el OEA tiene que tener claramente sus registros contables adecuados que puedan ser claramente verificables ¿no? solvencia financiera debidamente comprobada creo que ya habíamos conversado de ello que todo operador de comercio exterior tiene que tener claramente una solvencia financiera si no lamentablemente no se va a poder acreditar y en el caso de EA también y un nivel de seguridad adecuado hoy por hoy nosotros todos los operadores de comercio exterior somos vulnerables recuerden que hoy por hoy la delincuencia siempre va a pasos más agigantados nos lleva mucha ventaja entonces lo que busca este operador de comercio exterior es que este OEA que tenga un nivel de seguridad adecuado no solamente en la parte de infraestructura también de sistemas que hoy por hoy fácilmente se vulneran las páginas web o los sistemas de algunas empresas ahora ¿cuáles van a ser las facilidades? ¿qué gano yo al ser un OEA? ahora la autoridad aduanera nos dice con este nuevo cambio cuáles son las facilidades que vamos a tener que son muy importantes primero presentar una sola declaración ¿qué quiere decir? que yo solamente puedo presentar una declaración aduanera que ampare varios despachos no tengo que hacer varias declaraciones sino en una sola declaración amparo varios despachos miren que gran facilidad entonces si yo soy un OEA y ya no tengo que enumerar 10 dan simplemente en una puede amparar 10 despachos segundo presentar una declaración inicial con la información mínima para el levante de las mercancías conforme establecido en el reglamento y una declaración complementaria posterior y en forma y plazo establecidos por la zona ¿qué quiere decir? que yo presento una declaración inicial con la información mínima con el único propósito de dinamizar la operación de importación en este caso recordemos que hoy por hoy ser competitivo es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener en consideración y tener la oportunidad de poder nacionalizar nuestros productos con un tiempo mucho más corto aparte del tema logístico aparte del tema económico vamos a tener la oportunidad de tener nuestro producto mucho más rápido lo que nos va a generar una sustancial ventaja en relación a nuestros competidores aparte del tema económico el tener las mercancías antes que tu competencia te va a generar una ventaja significativa y con ello con la declaración inicial podemos dar datos necesarios y mínimos y luego en la declaración definitiva podemos regularizar presentar garantías reducidas o exento de su presentación como habíamos hablado una fianza bancaria cuesta cuesta mucho dinero obtenerla y también cuesta mantenerla entonces miren que importante para los costos logísticos que tenga este operador que me reduzcan el importe de la garantía o incluso esté exento de presentarlo eso es una ventaja muy importante efectuar directamente despachos aduaneros sin la necesidad de contar con el servicio de un despachador de aduana lógico en los límites que diga el reglamento que quiere decir que es una importación hasta 2.000 dólares es una exportación hasta 5.000 dólares y hasta 10.000 dólares si son medicamentos entonces nos vamos a dar cuenta que este OEA también va a tener la oportunidad de él mismo realizar sus despachos y también obtener otras facilidades que la administración establecerá ¿no? las referidas facilidades que les había versado son implementadas gradualmente conforme a los requisitos y condiciones que va a establecer la SUNAT entonces nos damos cuenta que hoy por hoy ser un OEA nos va a significar una ventaja considerable en relación a no serlo hoy por hoy poder utilizar una sola declaración tener una declaración inicial no presentar garantías efectuar directamente nuestros despachos va a generar una ventaja que nos va a distinguir de los demás operadores de comercio exterior ahora hoy por hoy sabemos que la autoridad aduanera es la única y estricto ente encargado de aplicar sanciones ahora ¿cuáles son los lineamientos que aplica la autoridad aduanera para aplicar estas sanciones? primero vamos a darnos cuenta la gravedad del daño o perjuicio económico causado antiguamente a un mismo supuesto a un almacén aduanero que se le perdía un bulto de un kilo o se le perdía un contenedor de medio millón de dólares la sanción era la misma ahora se va a aplicar criterios que también se habla estos criterios de la LPAG de la ley de procedimiento administrativo general entonces ¿qué va a ponderar ahora la autoridad aduanera? la gravedad del daño o perjuicio económico causado segundo las circunstancias de la comisión de la infracción de repente como diríamos no quisiste cometerla y la cometiste se te pasó falló tu sistema entonces la autoridad aduanera va a ver cuáles fueron las circunstancias o de repente tú ya tenías planeado realizarlo vamos a ver las circunstancias mediante las cuales se dio este incumplimiento tres vamos a ver la existencia o no de la intencionalidad o conducta del infractor acá nosotros vamos a esto se le llama dolo ¿qué quiere decir? que si yo quise o no quise cometer esta infracción de repente se me pasó oye en los documentos se me pasó una factura uy y no declaré una factura declaré menos y de repente voy a terminar un comiso con posibilidad de reembarque o de repente oye ¿sabes qué? escondemos esta factura y ya de repente sale el canal verde esa es una conducta dolosa y una conducta culposa la culposa es cuando yo no he querido cometerlo pero lamentablemente lo cometí y la dolosa es cuando definitivamente he tenido la prehabilitación el deseo de hacerlo ¿no? la subsanación voluntaria de la conducta infractora antes en el artículo 200 que teníamos la oportunidad que los operadores de comercio exterior subsanaran sus errores con los incentivos que ahora ya no existen acá también la autoridad van era privilegio ¿qué quiere decir? que yo mismo voluntariamente subsano el error que he cometido reincidencia dentro del plazo establecido ¿qué quiere decir? que vuelvo constante y cotidianamente a cometer la misma infracción la categoría del operador de comercio exterior recordemos que dependiendo de la categoría pueden o no infraccionarnos recordemos que los operadores de la categoría por ejemplo no van a estar afectos a sanciones levas ¿qué más tenemos? la condición del operador económico autorizado del infractor ¿no? recuerden que el OEA también como habíamos visto hace poco que tiene también la posibilidad de ser o no ser sancionado el impacto de la comisión de la infracción en el control aduanero ¿qué pasa si esta infracción ha vulnerado totalmente el control aduanero? nos hemos dado cuenta que han hecho un estudio muy detallado de cómo vulnerar claramente inclusive evidenciarlo usted tiene que también ponderar eso ¿no? y la posibilidad de graduar la sanción recuerden que no son sancionables los supuestos de infracción leve cometidos por el operador de comercio exterior responsable en la categoría A dentro de los límites que nos va a dar este nuestro reglamento y también la tabla de sanciones muy bien y espero que con esto ah recuerden que también no van a ser sancionados creo que lo he omitido las infracciones por las infracciones por transcripción codificación y también por caso fortuito fuerza mayor y también las cometidas por fallas del sistema de la autoridad aduanera acá vamos a dar un tiempo de las preguntas correspondientes para terminar con esta ponencia espero que les haya gustado a ver vamos a tener las preguntas ok muchas gracias cristian por tu presentación hemos recibido una serie de preguntas la primera es por parte de mariale simple sobre el sistema de gestión de calidad es estricto cumplimiento o hay algún plazo recordemos que hoy por hoy los cambios se están dando gradualmente entonces hoy por hoy todos los operadores de comercio exterior han sido acreditados con categoría eso del 2019 rige a partir de febrero ahora recordemos que este operador de comercio exterior en un determinado plazo dependiendo qué tipo de operador de comercio exterior va a tener que renovar esa acreditación por ejemplo una agencia de aduanas la agencia de aduanas cada tres años tiene que renovar su acreditación en ese plazo de tres años la agencia de aduana tendrá que mostrar y evidenciar a la autoridad aduanera que ha cumplido con los requisitos de en este caso de calidad la gestión de calidad conforme los parámetros de la zona recuerden que también estamos en plenos cambios entonces poco a poco estas indicaciones se van a ir ajustando tenemos la misma pregunta por parte de mariale nos dice para optar la certificación ¿cómo se logra? hoy por hoy atendiendo la pregunta muchas gracias por la pregunta recordemos que la autoridad aduanera ha hecho un cambio cuando hay un cambio nosotros tenemos que adecuarnos la autoridad aduanera que ha hecho una vez una vez que salió esta norma en el 2019 ha autorizado a todos los operadores de comercio exterior y con la categoría A entonces los operadores de comercio exterior hubiera sido un casi imposible por no decir un imposible que en uno o dos meses se adecúen con todos estos requisitos para que la autoridad aduanera los acredite ¿qué quiere decir? que a todos han sido acreditados con la categoría A ahora cuando les toque realizar su renovación ellos van a tener que cumplir con todos los requisitos claramente estipulados en estos cambios de 1433 También tenemos la pregunta ¿dónde se publica la categoría del operador de comercio exterior? La autoridad aduanera en los 10 primeros días en el portal web de la SUNAT va a indicar la categoría de cada operador de comercio exterior Ok Pregunta de Edwin Solgorre Torres Consulta Si estoy en la categoría C ¿cuánto tiempo tiene que pasar para operar o nunca más se renueva? La autoridad aduanera simplemente ha indicado claramente que los operadores de comercio exterior que han tenido la categoría C pero tampoco se estresen no piensen que una agencia de aduanas de repente el primer año estás en categoría el segundo año categoría C no, no, no significa va a haber un promedio del periodo de tiempo por ejemplo un almacén aduanero tiene 5 años entonces si has tenido A, C, A, B se va a hacer un promedio si el promedio de todas estas categorías te genera que estás en la categoría B o en la categoría A puedes renovar automáticamente pero si lamentablemente continúas en la categoría C significa que lamentablemente tienes que salir la norma no es especificado por cuánto tiempo simplemente dice que no acreditas y tendrás que presentar nuevamente tu solicitud para acreditarte con todos los requisitos completos Pregunta de Karen Luis ¿Cuál de las garantías de operador de comercio exterior suele ser más efectiva en el uso? Recuerden que la fianza la fianza bancaria es la más efectiva pero ¿cuál es la diferencia entre una fianza bancaria? En que la fianza bancaria es emitida en el sistema financiero por un banco y acá lo que yo siempre les diría es que ustedes tengan el tiempo de hacer esa negociación porque recuerden como hay tasas de interés y facilidad distintas también las garantías o las fianzas son distintas hay bancos que te dan unas tasas más preferenciales que otros entonces yo dependiendo el importe de la garantía haría las consultas con varios bancos para saber cuál me da la tasa más baja porque recuerden que mantener una fianza bancaria cuesta cuesta mucho dinero cuesta del 1 al 3% algunos bancos hasta te cobran más entonces yo les sugeriría que te tomen un poco con el área de finanzas un tiempito a ver cuál es el banco que les da las mejores condiciones para tener una garantía finalmente tenemos la pregunta de Fiorella Alexandra Huaringa Castillo quien nos dice ¿cada cuánto tiempo se realizan cambios en la ley general de aduanas y por qué medio podremos consultarlo quizás en algún diario página web? ya usualmente cada gobierno cada gobierno entrante tiende a cambiar la ley general de aduanas justo lo hablamos en un programa hoy por hoy la ley general de aduanas ya parece que está ya remendada ya creo que amerita un texto único ordenado porque han habido tantos cambios que prácticamente se ha cambiado más del 80% de la ley ahora ¿dónde puedes verificarlos? ¿cada cuánto tiempo se da un cambio? recuerden que en el control aduanero vamos a utilizar o se van a realizar cambios dependiendo de la naturaleza del control o de la adecuación de estos nuevos cambios entonces sería imprevisible indicarte cada cuánto tiempo sea un cambio lo que les sugeriría que ingresen al portal web de la SUNAT www.sunat.gov.p ingresen ahí a legislación y ahí van a ingresar y van a verificar toda la legislación aduanera correspondiente los cambios inclusive los proyectos porque recuerden que de conforme al TLC Perú-Estados Unidos la autoridad aduanera está obligada a prepublicar los cambios que se van a realizar en su portal institucional más bien muchísimas gracias por la invitación y será conmigo hasta la próxima gracias hasta luego